¡Wow, bro! ¿Cómo le hiciste para hacer esos caños? Estuvieron súper épicos. Mira, bro, de verdad, toma mucho tiempo, pero ¿quieres hacerlos? Sí, voy a hacer lo que sea para hacerlos. Ahí te va, pon atención, pon atención. Número uno, tienes que dormir aproximadamente entre 15 y 16 horas, ¿ok? 8 horas despierto, 16 horas dormido. No. ¿Perfecto? Ok. Segundo, comer frutas y verduras, en especial la calabaza y que sea cruda. ¿Ok? No, sí, sí, sí. Me estoy poniendo nervioso. Tercero, dar más o menos 75 vueltas a la cancha y frío. O sea, luego, luego llegas y las das, ¿ok? Ok. Y cuarto. Pon atención, ¿eh? Pon atención. Ok. Tienes que rezarle al dios del agua, al dios del fuego y al dios del fútbol, levantando tus pies al cielo aproximadamente tres días antes de tu partido. Y con eso, te saldrán. No, pues ya valió. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Esperándose encuentran de maravilla. Hoy venimos con un épico video. Un top 5 de caños túneles, como le quieras llamar, que aparentemente son súper difíciles, súper espectaculares, pero créeme que son fáciles de hacer. El día de hoy veremos estos 5 tutoriales en un solo video, donde te explicaré de forma fácil y rápida, cómo realizar estas técnicas y verte como todo un crack. Así que lo único que te pido es que dejes tu poderosísimo y bello like en este video y sin más por agregar, ¡empecemos! Lo que vamos a hacer en este movimiento, para que se nos haga todavía muchísimo más fácil, es dividirlo en dos. Vamos a concentrarnos en hacer algo muy sencillo, lo cual es una bicicleta con nuestra pierna no dominante y al terminarla darle un toque con parte interna. Así de fácil, sólo eso. Una vez que hicimos esto, el rival va a ir hacia esa dirección a donde nos movimos. Vamos a hacer la segunda parte, simplemente una poderosa y letal elástica. Obviamente terminándola en dirección hacia las piernas del rival. Así que si unimos la parte 1 y la parte 2 de este movimiento, nos quedará esta bella combinación. Un tip que te doy es que practiques independientemente la parte 1 y después la parte 2. Domínalas por separado. Una vez que ya las tengas bien controladas, únelas y verás que esta jugada estará muy sencilla. ¡Suscríbete al canal! Para este siguiente caño, lo que vamos a hacer primero es realizar una especie de gambetas, algunos dribbles, los que más se te hagan fáciles. La idea es que no te trabes en ellos. Una vez que ya confundiste un poco al rival con esos regates que son cómodos para ti, vamos a realizar una especie de finta, como que vamos a engañar al rival de que vamos a salir hacia nuestro lado no dominante, pero arrastrando el balón con parte interna. Una vez que lo arrastramos hacia esta dirección, vamos a pisarlo con la misma suela de ese pie y vamos a dar un salto en esa misma dirección. Una vez que hicimos esto, como segunda parte, ya que logramos atraer la tensión del oponente, vamos como que a regresar el balón por la misma dirección por la que lo avanzamos, regresamos y damos un toque con parte interna entre sus pies. Como se habrán dado cuenta al principio, al confundirlo un poco y con el primer movimiento que hicimos de moverlo, arrastrarlo, el rival habrá pensado que vamos a ir justo en esa dirección. Va a ir con todo, obviamente con piernas separadas. Al regresarlo y pasarlo entre sus pies, se habrá dado cuenta que habrá cometido un terrible error. Un tip que te doy para que no falles en este movimiento es que practiques bien tu arrastre con parte interna. Pero de tan sencillo que es y tanto que nos confiamos, suele pasar que se nos escurre, se nos resbala, se nos va, perdemos control del mismo. Así que crack, ahora solo une los pasos y obtén este épico resultado. Vente, compro tres deseos. Just let the freak come out at night. No, no. Este movimiento sin duda es para provocar al rival muchísimo. En esta ocasión no vamos a ir en movimiento ni nada por el estilo, necesitamos tener el balón totalmente estático. Y una vez que el rival venga hacia nosotros, lo que vamos a hacer es pisar exactamente con la sola de nuestro pie dominante, realizar un movimiento hacia adelante y luego hacia atrás, mandando el balón justo a nuestro pie de apoyo, de tal manera que cuando este llegue al pie de apoyo, vamos a bajar y presionar exactamente con la parte de la espinilla el balón, teniendo control del mismo, teniendo posición de él, pero siempre lejos del oponente. Al hacer esto, sería como provocar demasiado al rival, como diciéndole, mira, me doy estos lujitos y tú no puedes quitármela. Lo que va a ocasionar que él vaya con todo a intentar puntear el balón, querer quitártela. Y cuando esto suceda, vamos a hacer la segunda parte de este movimiento, la cual es levantarnos rápidamente y con la pierna no dominante, en este caso que es la de apoyo, realizar una especie como de croqueta tipo de iniesta, mandando el balón entre las piernas del rival cuando este estire para quitárnosla o punteárnosla. Un tip que te doy es que analices bien, seas muy astuto y veloz a la hora de reaccionar ante el rival para que no te gane y de verdad te ande quitando ese balón cuando la aprietes con la espinilla. Trata de ser más ágil para que reacciones en el momento adecuado. Lo que te puedo recomendar es que esta jugada la practiques antes con compañeros, amigos, en retas que no tengan importancia donde sí fallas, para que más o menos vayas conociendo el timing en el que debes de hacer este movimiento y la apliques de forma correcta al rival. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a comenzar con este túnel caño siempre a balón parado, pero lo que vamos a hacer es como que perfilarnos un poco de lado hacia el rival, de tal manera que cuando hagamos este siguiente movimiento quede un poco expuesto el balón. Para que me entiendas, este es el movimiento. Vamos a pisar el balón con nuestra pierna dominante y pasarlo por detrás de la de apoyo, pero al mismo tiempo dando un salto hacia adelante, algo así como lo ven en el ejemplo. Lo segundo que vamos a hacer es que una vez que el balón vaya avanzando sin afectar su trayecto, con ese mismo pie con el que lo mandamos hacia adelante, lo que vamos a hacer es una especie como de bicicleta hacia adentro, pero simplemente hay que como dibujarla, solamente realizarla pero no tan marcada para que me entiendas, ya que la tenemos que hacer muy rápido y de tal manera que tampoco nos complique el movimiento. Esto simplemente es para confundir un poco más al rival y ahí es donde vamos a aplicar la tercera parte. Lo que vamos a hacer es frenarlo, pisarlo con la suela del pie, regresarlo un poco hacia nosotros y lanzarlo directamente hacia las piernas del oponente. Esta jugada, el objetivo es provocar al oponente para que él vaya con todo por nosotros y con un simple pisado del balón podamos humillarlo. Un tip que te doy para que no falles en este movimiento es que a la hora de realizar el toque en donde queda un poco expuesto el balón antes de hacer la bicicleta hacia adentro, trata de hacerlo un poco alejado del rival, no cuando lo tengas tan cerca, porque si haces este movimiento cuando a él lo tienes demasiado cerca, hay probabilidad de que el rival te pueda quitar ese balón. Entonces ten mucho cuidado con ello, crack. Una vez que ya conoces todo esto, simplemente une los pasos para que tengas un resultado legendario. Este es uno de los caños que más me gusta porque es súper fácil de hacer, simplemente utilizando la suela de nuestro pie, podemos lograr algo épico. Lo que vamos a hacer es mover nuestro balón hacia el lado no dominante y cuando hagamos esto vamos a dar una especie de salto, pequeño brinco, acompañando al balón, pero con nuestra pierna dominante un poco elevada. Para mejorar nuestra finta, hacerle creer al rival que de verdad salimos en esa dirección y lo que vamos a hacer es pisarlo, regresarlo hacia el lugar donde comenzamos todo, cambiando bruscamente la dirección del oponente. Digamos que esa sería la primer parte, la que habrá confundido muchísimo al rival. Como segundo paso, segunda parte, vamos a ir en dirección contraria rápidamente, todo esto realizándolo con un toque con parte interna. Una vez que el balón avance un poco en la dirección contraria, vamos nuevamente a pisarlo y de igual forma nuestro pie de apoyo que quede un poquito más adelantado para que nuestro cuerpo todo se vea que vamos hacia esa dirección. Pero ojo, nuestro pie dominante, el balón se van a quedar un poquito atrás y lo que vamos a hacer aquí es mandar el balón entre las piernas del rival, comiéndose un hermoso caño. Yo te recomiendo que para que este movimiento te salga a la perfección, lo practiques separado. Como te comentaba, la parte 1, la parte 2, practícalas independientemente para que las domines y después las puedas unir y se te haga muchísimo más fácil. Ahora lo único que tienes que hacer es unir todos estos pasos para que tengas esta poderosísima jugada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Practiquen todos estos cañitos primero con todos sus compañeros, a sus amigos en la escuela, en donde ustedes quieran, en una reta, algo que no tenga importancia, para que poco a poco los vayan mejorando, porque recuerden que la práctica hace al maestro, amigos. Entonces ya aquí depende de ustedes, cracks. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no quiero que se pierdan. También no olviden dejar acá abajo su comentario sobre qué les pareció este video y qué próximos jugadas, trucos, lo que ustedes quieran, tips de fútbol, quieren ver aquí en Titanes. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.